Nuestro capítulo internacional, si Pedro Brieger nos dice que podemos arpar. Sí, hay que aprovechar el Terral, Víctor Hugo, ese viento de tierra al mar, aprovechémoslo. Gracias, Capitán. Vamos con Matías Morales. Donald Trump decidió hoy acabar con el programa DACA, que es un amparo temporal para evitar la deportación de los indocumentados que llegaron a Estados Unidos con menos de 16 años. La medida afectaría a unos 800.000 jóvenes y los pondría a disposición de las autoridades migratorias para su eventual deportación. Sin embargo, se da un periodo de seis meses para que el Congreso trabaje en una alternativa. A partir de hoy, los llamados Dreamers no podrán renovar su permiso y quienes salgan del país después del 5 de septiembre serán arrestados y expulsados. Trump justificó su decisión en que la protección que les había otorgado el expresidente Barack Obama en el 2012 alentaba la inmigración ilegal. Por lo pronto, los estados de Nueva York y Washington ya adelantaron que demandarán al gobierno federal por considerar que la medida atenta contra los valores norteamericanos. En otro orden continúan las consecuencias del ensayo nuclear norcoreano del pasado domingo. El mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, aceptó completar el escudo antimisiles que había prometido desmantelar y en su gabinete ya hay quienes presionan por la reinstalación del armamento nuclear de Estados Unidos que había sido retirado en 1991, aunque por ahora esta posibilidad es poco probable. Por último, se destacó que China y Rusia rechazaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la propuesta de Estados Unidos de imponer más sanciones sobre Pyongyang. Hablemos un poco más después de Matías Morales sobre Corea, ¿sí te parece, Pedro? Sí, hay un elemento que muchos no toman en cuenta y está bueno que esté Alfredo Zahiga también, que tiene que ver con las relaciones económicas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Esto no aparece en los grandes medios de comunicación, pero cuando uno lee la prensa coreana lo ve todos los días. Estados Unidos está utilizando a Corea del Norte, todo el conflicto que hay respecto de la cuestión nuclear, que es real, por supuesto, no lo vamos a obviar, para presionar al gobierno de Corea del Sur para que abra más su comercio. Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur que en su momento fue muy criticado por Donald Trump respecto de la gestión anterior de Barack Obama. Trump siempre dijo que ese tratado de libre comercio no era bueno para Estados Unidos, que era un desastre. ¿Qué significa esto en lo concreto? Estados Unidos quiere exportarle a Corea del Sur, por ejemplo, micros o arroz. Los coreanos dicen, no, no, esto no se toca, nosotros tenemos que proteger nuestra economía. Ahí es donde Estados Unidos presiona y dice, ¿saben qué? Yo voy a borrar el tratado de libre comercio, se van a quedar sin absolutamente nada. ¿Cómo presiona? A través del armamento, esto ya se lo hemos comentado en base de una oportunidad. Estados Unidos le vende mucho armamento a Corea del Sur frente a la amenaza que representa a Corea del Norte. Así que hay elementos que uno no vea sin prevista, Víctor Hugo, pero es parte del negocio, sin lugar a dudas. Parte del negocio son las armas, la guerra y los tratados de libre comercio. Qué gracioso cuando Estados Unidos habla contra el armamentismo y es la principal industria de ese país. Exactamente. Qué cosa increíble. ¿Te parece bien hablar del Papa? Hablemos del Papa que está por llegar a Colombia mañana, una visita enmarcada en lo que hablamos ayer con Piedad Córdoba, acá de Colombia, los acuerdos de paz con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional. Mucha expectativa, Víctor Hugo, para la llegada del Papa mañana a Colombia. Va a estar más de 48 horas, va a realizar, por supuesto, varias misas. Muchísima expectativa en un momento muy importante. En un país, recordemos que tiene serios problemas económicos, serios problemas en el campo, millones de desplazados y de gente que abandona al país por la situación de décadas de guerra civil. No sé si Alfredo Sayate es tan futbolero como su papá, pero esto, aunque no fuera futbolero, de verdad que provoca una cierta emoción, que llama la atención. Es un dato deportivo que tiene Pedro Brieger. Que tiene que ver con Siria, país en guerra civil como pocos... Devastado. Devastado, sin lugar a dudas, pero está a punto de entrar al Mundial, tiene que jugar con Arabia Saudita. Si le gana... Está mejor que Argentina. Bueno, no sé si está mejor que la Argentina, pero parece increíble, ¿no? Que un país en guerra, devastado realmente, con serias dificultades para cualquier cosa, pueda sostener a un equipo, que este equipo juegue las eliminatorias y que tenga el sueño del Mundial. Es increíble lo del fútbol a veces lo que logra, Víctor Hugo. Sí, sí, es muy emocionante pensar en eso.